Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo de Academia HAF, un vídeo de matemáticas donde vamos a practicar y aprender, por supuesto, la división cuando nos encontramos con un caso como este, en el que el divisor es mayor que el dividendo. Es decir, ¿qué pasa si divido 2 entre 25? ¿Qué pasa si divido 11, por ejemplo, entre 44? ¿A 4? No, ese error me lo encuentro muchas veces que dicen a 4. No, no puede ser. Fijaos chicos en esto. Cuando nos encontramos con que el divisor es mayor que el dividendo, tenemos que darnos cuenta de que esto va a ser a 0, algo. ¿Por qué? Porque va a ser siempre menor que 1 el reparto. Es decir, si solo tengo 11 y quiero repartir entre 44, no toca ni a 1, porque para que tocaran a 1 debería ser 44 entre 44. ¿Verdad? 44 entre 44, esto sí que sería a 1, ¿vale? O sea, que el número mínimo que hay que poner aquí para que de 1 es 44. ¿Qué ocurre aquí? Que es menor que 44, es menor que el divisor. Luego va a ser a menor que 1 y menor que 1 que es 0, algo, ¿vale? Por eso tenemos que empezar a operar de la siguiente manera. Mirad. Empiezo a dividir, igual que siempre, poniendo mis sombreros, 11 a lo que tengo. ¿Se puede dividir 11 entre 44? No, porque no es igual a 44, es menor que 44. Entonces, ¿qué hago? Pues como sé que va a ser 0, algo, pues yo sé que pongo un 0 y una coma, ¿vale? Y le añado un 0 al dividendo, ¿vale? Ya estoy en la parte decimal. 0 coma, ya sé que va a ser menor que 1, menor que 1 es 0 coma, ¿verdad? Y ahora sí, ahora tomo hasta el 0 y tengo el 110. Ahora sí que puedo dividir y repartir 110 entre 44, ¿verdad? Ahora sí. Entonces, tapo el 0 y tapo el 4, como hacía siempre cuando hacía las divisiones por dos cifras, ¿verdad? Y es 11 entre 4. 11 entre 4. ¿A cuánto? Pues a 2, 4 por 2 es 8, o puede ser a 2, porque 4 por 3 es 12, me paso. Pues pongo el 2. Y ahora, 2 por 4, 8. Hasta 0 no, hasta 10, van 2. Y me llevo 1. El 1 que le he añadido al 0 para que sea un 10. Lo tengo en la cabeza, sé 1. 2 por 4, 8. Y 1, 9. Hasta 11, 2. ¿Vale? El resto es 22, es menor que 44. Luego, mal, 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 por eso, no voy. 0,2 tengo aquí y aquí sigo teniendo un resto. ¿Paro de dividir? Pues voy a probar. Voy a seguir dividiendo por lo menos hasta sacar aquí dos o tres decimales. ¿Quién sabe? Igual me da la división exacta, ¿vale? Vamos a verlo. Para seguir dividiendo, simplemente tengo que añadirle un 0 de nuevo aquí. ¿Y aquí le pongo otra coma? ¡No! ¿Dónde has visto tú un número que sea 0,2,2,3,4? ¡No! El coma es solamente esa. Aquí no he añadido nada más. Ahora es 220 entre 44. Tapo de nuevo el 0 y tapo el 4 y tengo 22 entre 4. Pues esto va a ser a 5. 5 por 4, 20. Va a ser a 5. Y además veo ya que me va a dar exacta. 5 por 4, 20. Hasta 20, 0. Y me llevo 2. 5 por 4, 20. Y 2, 22. Hasta 22, 0. Y ya la tengo resuelta. 11 entre 44 me da 0,25. ¿Lo habéis visto? Venga, voy a hacer yo otra y enseguida un puntaprueba para vosotros. Ya veis. Vamos a por esta. Venga, en este caso tengo 2 entre 25. Me di cuenta de nuevo de que el divisor es mayor que el dividendo. Luego va a ser 0, algo. Va a ser menor que 1. Porque para que fuera 1 debería ser 25 entre 25. Como es 2, pues va a ser 0, algo. Y ya estoy en la parte decimal. Luego puedo añadir aquí un 0. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Venga, pues voy. Pongo sombrerito 20 entre 25. La órdica. 20 entre 25. Estamos en la misma situación. Sigo sin poder porque es menor. ¿Qué hago? Pues no pasa nada. Añado aquí otro 0. ¿Vale? 0 al cociente y bajo la cifra siguiente. Es una adaptación, ¿vale? Pero pongo aquí otro 0 y añado otro 0 aquí. Y ahora es 200 entre 25. ¿Vale? ¿Te has dado cuenta? Si a pesar de poner 0, y el 0 aquí, sigue siendo imposible dividirlo porque es más pequeño. ¿Qué puede pasar? Como estáis viendo, pongo otro 0 y otro 0 ahí. ¿Vale? Hasta que se pueda. 200 entre 25. Ahora sí. Tapo el 0 y tapo el 5 y es 20 entre 2. ¿A 9 me pasaría? ¿A 8? Pues a 8 puede ser. Voy a verlo. 8 por 5, 40. ¿Hasta 40? 0. Y me llevo 4. 8 por 2, 16. Y 4 que me llevaba, porque es lo que le añadía este para que sea 40. 8 por 16 y 4, 20. Hasta 20, 0. Y ya he terminado. 2 entre 25 es 0,08. ¿Lo veis, chicos? ¡Qué fácil! ¿Lo habéis entendido? ¿Estáis preparados para el pontaprueba? ¿Sí? Venga, pues este es vuestro momento. Esta división que voy a poner aquí va a ser enterita para vosotros. Vamos a por ella. Bueno, chicos, chicas. Aquí la tenéis, 24 entre 64. Por aquí os sale un crono, que es el tiempo que tenéis para pausar el vídeo. La hacéis tranquilamente en vuestra libreta, en vuestro folión sucio, lo que queráis. Y cuando tengáis hecha, le deis al play y comprobáis si os da lo mismo que a mí. Venga, vamos a por ella. Adelante. ¿Ya lo tenéis? ¿Sí? ¿Os ha dado? Venga, el mismo procedimiento de siempre. 24 entre 64. Tomo el 24. Y me doy cuenta de que es menor que 64. 64, pues entonces, para poder continuar la división, en este caso, empezarla, pues ya sé que tengo que poner 0, porque voy a la parte decimal y añadir aquí un 0. Y ahora es 240 entre 64. Ahora sí es más grande, ¿verdad? Ahora sí. Tapo el 0 y tapo el 4 y me fijo en 24 entre 6. 24 entre 6 sería 4. 6 por 4 es 24, pero es muy justo, porque 4 por 4 es 16. Me voy a llevar 2 y 4 por 24 y 26 me voy a pasar. Entonces, a 4 no. Será mejor a 3. 3 por 4, 12. ¿Hasta 0? No. 12 hasta 20 van 8. Y me llevo 2. El 2 que le he añadido para que sea un 20. 3 por 6, 18. Y 2, 20. Hasta 24, 4. Ahora tengo 48 entre 60 y 4. ¿Vale? Voy a seguir dividiendo, sacando decimales aquí. ¿Cómo? Pues añadiendo aquí ceros. Ahora tengo 480 entre 64. Tapo el 0 y tapo el 4 y me fijo en el 48 entre 6. A 8. 8 por 6, 48. Sí, pero me pasaré. ¿Vale? Porque 8 por 4, 22. Me llevo ya 3 como mínimo. A 7, pues sí, a 7 parece que sí voy a poder. Venga. 7 por 4, 28. Hasta 30 van 2. Y me llevo 3. 7 por 6, 42. Y 3, 45. Hasta 48, 3. Ahora tengo 32 entre 64. Sigue siendo menor que el divisor. Luego, mal por eso no voy. Añado otro 0 porque tengo la grasonada de que ahora sí me va a dar exacto. Si no, a lo mejor puedo terminar ahí. He sacado decimales, está bien. Pero es que si añado un 0 veo que sirve a poder. Tapo el 0 y tapo el 4. 32 entre 6. Me fijo en eso. A 5. Y efectivamente, ahora 5 por 4, 20. Hasta 20, 0. Y me llevo 2. 5 por 6, 30. Y 2, 32. Hasta 32, 0. Y me da de resto 0. O sea que me da exacta. Mirad qué división tan bonita. El resultado de dividir 24 entre 64 es 0,375. 375 milésimas. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, chicas. Pues así se divide cuando el divisor es mayor que el dividendo. Espero que este vídeo os haya resultado de ayuda. Y pues daros las gracias por haber venido a ver el vídeo. Y deciros que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo o en cualquier otro por ahí. Hasta luego. Hasta luego.